con COVID, se ve que claramente a los hombres les pega más que a las mujeres. El 60% de los que van al hospital son hombres. Y entre el 65% y 70% de los que fallecen son hombres. O sea, les va peor a los hombres con el COVID que a las mujeres. Entonces, realmente hay una diferencia importante. Nosotros lo que hacemos es midamos todas las variables fisiológicas que podemos y busquemos estas correlaciones y construyamos la red fisiológica. Lo que ahora queremos hacer es una red fisiológica en la que esté correlacionado mi ritmo cardíaco con mi ritmo respiratorio, con el valor que tengo de glucosa en la sangre, con el valor de triglicéridos, con mi valor de colesterol. Y entonces correlacionar todos estos parámetros fisiológicos para tratar de ver cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres. Es que las mujeres tienen una mayor esperanza de vida que los hombres. Y eso se observa desde hace muchísimos años y se atribuía sobre todo a mortalidad cardiovascular. Y aquí estamos viendo que esto no se observa únicamente en el sistema cardiovascular, sino que es una propiedad que se extiende a la fisiología completa del organismo. Uno de los problemas que tiene la investigación farmacológica es que primordialmente se enfoque en hombres porque es más fácil estudiar, no tienen las variaciones en el ciclo menstrual que tenemos las mujeres. Entonces es mucho más fácil estudiar hombres que estudiar mujeres. Y entonces casi todos los estudios que hay en la literatura de farmacología se basan en hombres. Entonces lo que estamos diciendo es cuidado, hay que también hacer estudios, porque es muy importante hacer una serie de estudios en mujeres y tomar en cuenta estas diferencias de género. Cuando somos mayores de 60 años ya no hay problema, pero cuando somos jóvenes hay que tomar en cuenta que hay una diferencia sexual y que es muy importante en el tratamiento. Gracias. 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 Gracias.